Lo sé, escoger un cubo puede llegar a ser difícil, y más cuando tienes tantas opciones y es tu categoría favorita. Es por eso que, en esta ocasión, tenemos todos estos cubos para ver cuál es el que más se conviene comprar. Así que, ¡vamos allá! Hola, keywords. Yo soy Alex, y como pueden ver, hoy tengo 6 y 5x5 aquí, los cuales vamos a analizar uno por uno para ver cuál es el que más se conviene comprar. Porque vaya que tenemos una gran variedad, y no siempre tenemos la información adecuada para saber cuál de estos se adapta mejor a nuestras necesidades. Así que, es lo que vamos a estar desentrañando aquí. Vamos a ver cuál de estos se acomoda más a tu presupuesto, a tus necesidades como cubero, a tu estilo de giro, todo eso. Es lo que vamos a estar viendo. Y bueno, para esta comparativa, pudimos obtener estos 6 5x5, los cuales nos los prestaron de Cubos Dany. Muchísimas gracias, Cubos Dany. La mejor tienda de México, claro que sí. Los cuales son... Así que, vamos a ver cada uno de estos cubos para ver cuál es el que más te conviene a ti. Para hacer esta comparativa, vamos a analizar los siguientes puntos. El precio, que es un punto bastante importante. La presentación, que chance no es tan importante, pero aún así la vamos a analizar. La sensación de giro, el corte de esquinas y la estabilidad. Con estos 5 puntos, vamos a analizar cuál es el 5x5 que tiene las características adecuadas para lo que tú necesitas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a echarle lupa a todos estos cubos. Comenzaremos con el Yuchoeng B2M. Ese tiene un precio de 300 pesos, obviamente precio Cubos Dany. Y como podemos ver, la presentación es nada más la caja. Y nada más nos incluye como accesorio este instructivo, que definitivamente no vamos a leer. Yendo con el cubo, podemos ver que tiene colores bastante bonitos, bastante vibrantes. Y podemos apreciar que la terminación del plástico del cubo es brillosa. En cuanto a la sensación de giro, la verdad es que de fábrica tiene un giro bastante seco. Aún así, es bastante suelto. Y en cuanto al corte de esquina, la verdad es que lo hace de manera excepcional, para hacer un cubo de este precio y de esta gama. Tiene un corte por arriba de los 45 grados, en sus capas externas y las capas internas. Pero en cuanto a corte inverso, la verdad se queda algo corto. Los imanes en este cubo no son tan fuertes. La verdad es que en ese sentido se nos falla un poquito, pero a pesar de eso se siente bastante estable. Con un buen lubricante y un buen ajuste, la verdad es que este cubo es una excelente opción para esas personas que tienen un presupuesto limitado y que quieren un 5x5 magnético. Pasemos al 5x5 Shilong Mini. Este cubo de 280 pesos, que como su nombre lo indica es más pequeño que un 5x5 tradicional, ya que este mide solo 58 milímetros. Como podemos ver, la presentación la verdad es que mejora bastante, ya que en esta ocasión sí nos incluyen la cajita de herramientas. En esta cajita podremos encontrar un set de imanes, un desatornillador, una base armable y el mismo instructivo que no vamos a leer. El cubo es bastante similar al anterior, exceptuando por el tamaño, pero la verdad es que la sensación de giro de este es mucho más suave. Igual viene un poco seco de fábrica, pero no es nada que un buen lubricante no pueda arreglar. En cuanto al corte de esquina, sinceramente este cubo lo hace súper bien. Tiene un corte mayor a 45 grados tanto en las capas externas como en las internas, y la verdad se siente con bastante flexibilidad. Como en el cubo anterior, la verdad es que los imanes no se sienten tanto, pero al ser un cubo pequeño es bastante controlable, ya que los finger tricks se pueden ejecutar de mejor manera. La verdad para mí, este es un 5x5 muy cómodo. No es el mejor 5x5 del mercado, pero sinceramente por su suavidad y su comodidad, para mí es de mis favoritos. Subiendo de nivel, ya nos llega el 5x5 MGC, definitivamente la mejor opción calidad-precio, ya que tan solo por 380 pesos te llevas un cubo muy completo. Como podemos ver, la presentación es bastante similar a la del Shilong, lo que cambia es que en esta ocasión la cajita de herramientas nos da también un set de resortes para poder cambiar las tensiones del cubo. Los colores de ese 5x5 son ligeramente más apagados, no son tan intensos, lo cual le puede gustar a algunas personas, otras personas no, pero la verdad no es un tema tan grave. La sensación de giro es bastante suave y bastante suelta, y en esta ocasión el cubo ya venía lubricado en fábrica. Esto no siempre es así, puede variar un poco, pero en esta ocasión nos tocó suerte. Como podemos ver, es un cubo muy flexible, tiene un corte de esquinas mayor a 45 grados en las capas externas, y en las capas internas lo llega a hacer a los 45 grados, lo cual es perfecto. Los imanes en este cubo ya están mucho más presentes, lo cual agradecemos mucho ya que nos ayuda bastante a la estabilidad. Este cubo es bastante controlable a pesar de tener un giro suelto. También se siente bastante flexible y ligero. Por eso, como lo mencioné al principio, este es el mejor 5x5 calidad-precio. Subiendo un poco más la apuesta, tenemos el Daya Meshire. Este 5x5 tiene un precio de $550 pesos, y este tiene dos versiones, la versión estándar y la versión strong. Lo que cambia entre ambas versiones es la fuerza de los imanes. Como podemos ver, tenemos una presentación bastante bonita. Nos dan esta cajita que la verdad ayuda a conservar mucho mejor el cubo. Y la verdad, la caja de herramientas de este cubo es la que más me gusta, porque es la más completa. Podemos ver que nos incluye un set de resortes para cambiar las tensiones del cubo, una bolsita que sinceramente se agradece mucho ya que es el único 5x5 que la contiene, y el que para mí es el mejor desatornellador de cubos. Los colores de este cubo son bastante vívidos, bastante vibrantes, y el acabado es brilloso. Y en cuanto a la sensación de giro, es un giro muy ligero, muy ligero y muy suave, lo cual puede ser bastante beneficioso para algunos competidores. El corte de esquinas, la verdad es que nos queda un poquito de ver, ya que llega a 45 grados, pero al intentar un poquito más, se llega a trabar. Entonces no es tan flexible como el MGC, pero no nos queda mal, ya que aún así posee un muy buen corte de esquinas. Como mencioné, tiene dos versiones. Este, que es la versión estándar, la verdad es que los imanes no son tan fuertes, por lo que para mí sí llega a ser un poco inestable. En ocasiones, cuando estaba girando este cubo, se me iba un poco de las manos, por la misma cuestión de que los imanes no son tan fuertes, y el giro es muy muy ligero. Entonces, esto puede ser beneficioso para algunas personas, pero siento que para otras puede ser algo contraproducente. Ya dependerá un poco de qué tanto controles los giros del cubo, tanto de las capas internas como de las externas, y qué tan bueno seas con tus swingetrix. Pero independientemente de eso, es un excelente 5x5. Y llegamos a los pesos pesados de esta categoría. Y para eso, primero tenemos el Aochuang WRM, de la marca Moju. Como podemos ver, Moju opta por un diseño un poco más minimalista en su embalaje, y su cajita de herramientas trae cosas muy básicas, unos panfletos, un set de imanes de repuesto, y un de Saturnidad. Cosas que ya habíamos visto en los otros cubos. Pasando ya con el cubo, tiene colores bastante representativos de la marca Moju, unos colores bastante vibrantes, bastante bonitos. Y el cubo se siente ligeramente más pesado que los demás. La sensación de giro es bastante suave, pero aún así posee bastante cuerpo. No es un giro tan ligero como el de los otros, pero no llega a ser un giro pesado. El corte de esquinas de este cubo es bastante bueno, pero no sé si este venía un poco apretado de fábrica, ya que al pedirle un corte mayor a 45 grados ya se veía que le costaba. Pero como comento, esto posiblemente es porque el cubo ya venía apretado de fábrica. Los imanes en este cubo están bastante presentes, como era de esperarse en un cubo de gama alta. Esto le da bastante estabilidad tanto a las capas externas como a las capas internas. Lo cual le aporta un giro bastante cómodo, controlable, con cuerpo, sin perder la velocidad y sin hacerlo un giro pesado. Por todas estas características, este se convierte en el que para mí es el mejor 5x5 actualmente del mercado. Y por último, en esta cooperativa tenemos el 5x5 Honk. El 5x5 más reciente de la marca X-Man Design, que al igual que la O-Chuang, tiene un precio de $650 pesos. Y miren nada más esa presentación. La verdad, una presentación muy bonita para un cubazo de gama alta. En los accesorios, la verdad es que es un poco más de lo mismo. Lo que nos puede agregar es un poco la tarjeta de X-Man Design. Y un pequeño trapito que viene en la caja, pero no sé por qué no lo muestré en el video. Y pasando directamente con el cubo, lo primero que podemos apreciar es que tiene textura UV. Lo cual lo hace sentir como un cubo totalmente premium y de muy buena calidad. Yendo al giro, sinceramente, de fábrica, este cubo tiene un giro bastante seco y bastante apretado. Pero con un buen ajuste y una lubricada, la verdad es que la sensación de giro cambia por completo. Esto ya dependerá un poquito más del tipo de ajuste que prefieras y el lubricante que le eches. Pero la verdad es que cambia bastante. Como podemos apreciar, tiene mucha flexibilidad. Su corte de esquina es mayor a 45 grados sin ningún problema, tanto en capas externas como en internas. Y realmente se siente la flexibilidad de este cubo. En cuanto a los imanes, algo muy importante destacar de este cubo en particular es que tiene el sistema Valkor. Esto significa que tiene imanes en el núcleo que complementan a los imanes de las piezas para hacerlo muchísimo más estable. Y la verdad es que los imanes son bastante fuertes. Por lo que este cubo es el más controlable de toda esta comparativa. El giro ya con un buen ajuste y un lubricante es suave y con bastante cuerpo. Pero también puede llegar a ser ligeramente pesado. Sin embargo, esto no significa que no se puedan hacer movimientos rápidos. Solo que quizá no se puedan ejecutar de la misma manera que podría hacerse con el A8 Ang o con el MGC. A pesar de todo eso, la verdad es que este para mí es el cubo que más me acomoda. Haciendo una comparativa de tiempos, es el cubo con el que más he bajado. Y que personalmente siento más cómodo a la hora de ser mis old por la cuestión de la estabilidad. Y a pesar de que creo que este cubo no es para todos, definitivamente pienso que es un cubazo de gama alta que vale la pena probar. Y bueno chicos, hasta aquí esta comparativa de estos 6 5x5. Ojalá que con esta guía ya puedan saber qué 5x5 se van a comprar y cuál es el que más se adapta a sus necesidades. Que es lo más importante. Nuevamente les recordamos que si quieren adquirir cualquiera de estos cubos, los pueden adquirir en Cubos Dani, la mejor tienda de México. Y cuéntanos, ¿piensas comprarte alguno de estos cubos? ¿Te gustaría que hiciéramos más reviews así con otras categorías? Los estaremos leyendo en la caja de comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.